Buenos días, mi piñal Tan bella, cochita linda Pretendes que no te gusta, pero yo sé que te gusta Uepa, que es la que hay, curio y bienvenidos a un vlog Bueno mi gente, me veo bien al garete porque estamos en cuarentena Y quién tiene tiempo para arreglarse, en verdad Yo me levanto así, yo me acuesto así, vivo así, ok Estoy sin maquillaje, pelo sucio Y pues no te preocupes, me voy a bañar ya mismo, me voy a lavar el pelo Pero voy a hacer un workout antes de hacer eso O sea, tonificar esta pipa que llevo tomando demasiado de vino Comiendo demasiado de mojongo Y la pipa está creciendo O sea que tenemos que ejercitar Esa es una palabra, no sé Y también tengo un par de cositas del trabajo, trabajo O sea, mi trabajo de verdad, que tengo que hacer Nada, quería hacer un vlog hoy con ustedes Como que un día en mi vida, en cuarentena Y porque, porque sí, porque me da la gana El día de hoy está súper nasty El cielo está mega gris Bien asqueroso También está como que bien húmedo Y me siento Pegajosa, me siento bien pegajosa Ah, mira, déjame enseñarte Abuelita Janji ha estado tratando de crecer sus propias plantas aquí Tú sabes, mira, mira, tenemos Green onions Basil Tenemos menta Y tenemos aquí rosemary Hola 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 Es el pinón Es el pinón Ah, mira quién se levantó Mira, mira Mira, mira Hola Hola Ok, ya terminé par de cositas del trabajo Y pues, ahora a hacer ejercicios Estos son mis zapatos de adentro de la casa Porque, como saben Este, la señorita coronavirus We don't want them in the house No 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 y eso eso es pura grasa mi gente si queremos comer picará exceso ya lo parezco una loca una tecata de la calle dios mío perdónenme pero si te ves super nice después de hacer ejercicio en verdad que no hiciste ejercicio salud agua para la salud ponte a beber el agua deja la coca cola deja el spray el agua en la que hay ok wow eso como que mira rapera aquí está la parte asiática mía hice bubble tea si saben lo que es eso eso es té con leche y esta ampulita acá abajo es como tapioca pero la verdad es que siempre cocinamos con vacaciones ok ok oh yo te amo ah hoy es viernes hoy perreamos cocinamos hoy hoy en casa ah 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 ya se sienta ahí para que le dé comida mira esa carita de bebé mira esa carita de bebé porque yo quiero comida ay 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 meaa pues aquí tengo mi desayuno brunch tengo carnitas de res con papas ahí que le hice un más humano ahora no voy a poner cosas pero como que un sorteado tengo un huevito porque no es brunch sin el huevito una tostada y queso frito excuse me estoy tratando de grabar un vídeo por favor dios mío cosete thank you yes anyway aquí está mi bronch tengo aquí obviamente un mayo que es mega brutal y pues espérate espérate el mayo quechua todo pero yo he estado tratando de ser tan tan productiva en mi cuarentena pero la realidad es que es también tan difícil ser productiva para mí está pasando el tren es tan difícil ser productiva en cuarentena pero especialmente en mi casa en mi apartamento como que estoy tratando de no sé buscar maneras de como darle un un sketch o algo así porque está bien difícil uno más he pasado por muchas etapas de cuarentena he estado etapa una súper feliz súper vaga viendo mucho netflix comiendo mucho yo creo que la primera de otra semana yo aumenté como 5 libras etapa 2 me puse bien productiva empecé a comprar muchos cursos en el internet para aprender de esto y lo otro compré libros pero como 4 libros nada más he terminado uno y compré también este un curso de real estate esa es tanta y tantas cosas voy a hacer tan productiva me voy a aumentar el cerebro ahora estoy y ahora estoy en el la etapa 3 que estoy como que un poquito más balanceada estoy tratando de hacerme como que un schedule de que día voy a trabajar que día voy a como que coger tiempo para mí que día voy a hacer cosas que son como fun y pues anyways quiero saber que ustedes están haciendo para como que mantenerse normalmente normal pero no normal porque no estamos viviendo un tiempo normal tú sabes pero mira esta mírala mírala living her best life wow ojalá fuera yo una perra o que eso se escucha para él cuando la cuarentena empezó compré este libro de 200 plus activity book esto es como que un libro de rompecabezas tengo sudoku tengo word search scramble trivia que se yo pero la verdad es que últimamente he estado jugando mucho sudoku me encanta me encanta el sudoku mi gente este yo yo sé que esto es como que bien abuelita ok llame abuelita janji no me importa pero este jueguito de sudoku me ha puesto al cerebro a pensar o mira esta nena mira esta nena ay dios mío come duerme y caga todo el día eso lo único que hace cuando va a pagar renta nena hello ponte a trabajar coño y pues sí empecé a jugar sudoku y me ha prevenido que el cerebro se me convierta en un vegetal anyway voy a dejar el link de este libro para el que esté interesado ser abuelitos y abuelitas conmigo ok estoy loca por viajar otra vez cuando todo se resuma a la normalidad pero dios sabe cuando va a ser eso porque en verdad que ahora todo parece por lo menos aquí en nueva york todo parece que como que apocalíptico en verdad que esta cuarentena está como que bien bien y bien cabrón si lo piensas de verdad esta pandémica es como que un momento en la historia de nuestras vidas que estamos marcando historia y en verdad que yo pensé que 2020 el 2020 iba a ser como que el año más mega brutal y más cabrón del mundo porque tú sabes 2020 pero mira que pasó tres meses al año y nos metimos en una cuarentena y pues mira todo pasa por una razón y la verdad que gracias a dios todavía tengo mi salud gracias a mi familia tiene su salud espero que tu familia esté bien y que nadie se ha contagiado con el coronavirus la verdad que tienes como un dios biblioteca me gusta que te cuando salga vamos a ir que horror hora de darse peanut time walkies? vas a ir a What Walk? sí masca de fIce masca pasarece me parece que voy a robar un banco ¡Vamos! ¿Quién es? ¡El mismo cagón como mi! ¡Sabe! ¡Tu cagón es exactamente como mi! ¡Ah, es tan hermoso! Ella hace lo mismo mismo ¡Oh, Dios mío! Ella se basa y se despega en el... ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, papi! ¿Cuándo te lo recibes? ¡Mira dos años! ¡Mira dos años! ¡Oh, Dios mío! ¡Están idénticas! ¡Están hermosas! ¡Oh, Dios mío! 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 Ustedes saben que estoy en Abuelita Mode y estoy creciendo mis propias plantas y encontré esta floristería que está abierta en la calle So, creo que... me quiero comprar unas plantitas pero no sé cuál quiero una que no pueda matar porque parece que yo mato todas las plantas mías ¿Estás pagando aquí? ¡Sí, señora! Aquí está. Gracias. Un número mágico. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya hiciste una amiga, Peanut! ¿Es su nombre? Peanut que no se ponen máscara y no entiendo no entiendo qué están haciendo Aquí están las dos plantitas que compré hoy ¡Mira qué lindas! Este... crossing my fingers que... they survive and they don't die on me Anyway, espero que hayan disfrutado de este vlog si les gustan los vlogs pues díganme en los comentarios denle un like a este video y suscríbanse porque de esa manera puedo saber si les gustan los vlogs o qué videos les gustan tú sabes pero nada, corillo gracias por hangar conmigo los quiero un montón y los veré en mi próximo video ¿Ok? ¡Mua! Bye